Una menina esperanza de amor Vive la vida con emoción Con melodías de ayer y hoy Tiernos momentos y una ilusión Sutil poema, hecho canción Corazón, corazón, corazón Corazón Está comprobado No se puede vivir sin ti a Dios Filipenses 3, 10, 11 Y conocerle a él, el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser como él en su muerte Muy buenas tardes Estamos atentos desde ya con Cadena Adler Bienvenidos Claudia Quevedo y Heriberto Márquez Y todo nuestro equipo de producción Les contamos que hoy es el día internacional Del internet seguro Y nosotros así comenzamos Cada hogar es un mundo Y cada mundo